Yo llevo 10 años involucrada en temas ambientales. En 2008 encabecé la regiduría de ecología en el Ayuntamiento de Puebla. Me tocó el proceso de transición. En ese momento había una subdirección dentro de obras públicas que nadie le daba importancia al tema ambiental en Puebla. Puebla capital, ya te imaginarás también las realidades ambientales que tiene. Y me tocó ese proceso de impulsar primero que se creara una agencia y después una secretaría. Terminando un poquito ese proceso en el municipio, me fui como diputada federal. Y ahí tuve oportunidad de conocer al hoy gobernador, a Diego Sinoé. Trabajamos, bueno, pues esos tres años en la diputación, en los temas ambientales. Me encantan estos temas, me apasionan. Y bueno, pues en esa ocasión mi oportunidad fue incidir a nivel federal en lo que fue la legislación. Todos escuchamos de la reforma energética y seguramente sentimos el escosor de decir sí, que si la privatización, casi todo eso. Pues a mí me tocó trabajar en lo que le llamamos el paquete verde de la reforma energética. ¿Qué es eso? Me tocó impulsar todo el tema de las energías limpias. Aunque estos días han estado bastante nublados, México tiene un potencial enorme de energía solar, un potencial enorme de energía eólica. Y en lugar de seguir dependiendo de los hidrocarburos que nos generan problemas de contaminación, pues tenemos que apostarle, como casi todo el mundo, a aprovechar ese potencial. Y ahora le pusimos que el desarrollo nacional en México debe de ser sustentable, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, protegiendo nuestros recursos naturales. Se llama la ley de transición energética. Queremos que para el 2024 el 35% de la matriz energética de México sean energías limpias. Y después, la siguiente parte es apostarle a la eficiencia energética. Resulta que en toda la reforma energética, en las 21 leyes que se habían presentado, no se hablaba de eficiencia. Decías, ¿cómo era posible? Primero tenemos que ser eficientes. Y la tercera parte, que a mí me encanta, habla de la tercera parte de esta ley, habla de la generación distribuida. Es apostarle a que seamos los ciudadanos, los mexicanos, los que podamos generar nuestra propia energía. Eso es un poquito lo que yo he trabajado. Los temas ambientales en este gobierno estatal son una prioridad. O sea, él ha señalado que ahora el desarrollo para Guanajuato tiene que tener dos adjetivos fundamentales. Debe ser un desarrollo ordenado y sustentable. En un inicio yo pedí diagnósticos a lo que era el instituto, pero también pedí diagnósticos por fuera, para tener equilibrios. Y pedí diagnósticos por municipio, porque la realidad no es un tema etéreo en cada, diríamos así, en general en el Estado. Están en cada territorio así, de manera explícita. El propio gobernador, de manera muy explícita, me planteó cuatro retos en su mensaje de la toma de protesta. Él lo mencionó. La calidad del aire, evidentemente, el manejo de los residuos, el manejo sustentable del agua y la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo se puede definir atribuciones en materia ambiental y en materia de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano? Por primera vez, se están uniendo los dos temas. El ordenamiento del territorio estaba en Iplanet y en desarrollo social. Estaban totalmente desvinculados. Y ahora es fundamental, si el territorio se usa de manera adecuada, esto tiene beneficios a los temas ambientales. Generar atribuciones, luego modificar la ley orgánica y de ahí modificar 13 leyes estatales. Toda la parte forestal que tenía es de ahí. La parte forestal es fundamental que esté en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque los bosques, evidentemente, son, además de nuestras fábricas de agua, son los que nos ayudan a purificar el ambiente. O sea, tenemos que integrarlos en la política de cambio climático del Estado. Esta nueva secretaría tiene facultades para promover energías limpias. Como te das cuenta, también me encanta el tema. Entonces, estamos en ese proceso. Y algo nuevo es que también vamos a tener atribuciones en temas de vivienda. Se extingue la COVEJ y se va a integrar en la parte de ordenamiento del territorio.